Pero es que yo es que estoy alucinando de que estemos hablando de Vox cuando España se entra en un camino de desaparición. El que ha sacado Vox eres tú. No, no, eres tú el que ha sacado Vox. No, señor, no, señor. Se te ha olvidado y esto está grabado. El problema no es el problema. ¿Y qué vamos a hacer? Tú ya hoy quieres echar a Feijó. ¿Por qué? Bueno, porque se tiene que marchar. Ah, ¿por qué? Hombre, ¿por qué? ¿Y por qué no se va a ir a Abascal? Porque ha fracasado. ¿Y a Abascal? Bueno, tú quieras que se vaya a Abascal. No, 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 yo no quiero que se vaya a Abascal. A mí me dijiste que Albert Rivera se tenía que haber quedado cuando sacó 10 escayos. Sí, señor. De 57 a 10. Y pienso que se tiene que... Pero Abascal se tiene que marchar. Que eso lo dices tú que estás paranoico. Vamos a ver, yo te he dicho que tienes... Estás mal de la cabeza, Juan Carlos. Esto es que tratas mucho con yunqueros.